Tenemos como política la no intervención. Que recuerden lo que decía el presidente Juárez, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Así, de sencillo. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar. ¿Qué están haciendo en China? Ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en eso. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Gracias.